La verdadera batalla comenzó en Masterchef México 2018. Tras un filtro minucioso donde se eligieron 18 cocineros, entre los que se encuentra una joven de Guanajuato, de un total de 54 aspirantes, este domingo arrancó un nuevo ciclo de 19 semanas, donde cada uno de ellos tendrá que demostrar su sazón y habilidades en las distintas batallas culinarias. La concursante que representa al Bajío es Regina López. Tiene 21 años y estudia gastronomía en la Ciudad de México. Ad Choices Advertising Real Invented by Teas en Televisión Azteca. Domingo a domingo a las 8 de la noche se podrá seguir su sazón, la que asegura podría llevarla a ganar el programa. Regina López asegura que cocinará hasta que se muera. Yo creo que podría ganar el título de Chef Michelin con un platillo que hago que es un filete de res en salsa de cacao con chile pasilla. Tiene las raíces mexicanas y al final es un platillo gourmet. Está acompañado de pure de papas con romero, y queso azul que es mi queso favorito. Combina muy bien con el cacao, con el filete y se ve muy sofisticado. La joven presume su participación en el programa en sus redes sociales punto barra foto. Facebook Los duros jueces Los jueces de esta nueva temporada son Betty Vázquez, Benito Molina y Adriana Rea, quien platicó con periódico AMEN entrevista telefónica desde la Ciudad de México, sobre su impresión, tras el primer episodio del programa. Los veo más enfocados en cocinar, sin duda habrá quienes estén interesados en pegarle la farándula, pero en general creo que hay más gente pensando en seguir en este camino, de la cocina. Por algunos meses, los chefs profesionales tendrán en su mano el sueño de estos mexicanos. Lo más difícil es presionar a los participantes a que estén a la altura de lo que pedimos en términos de propuesta, disciplina, técnica, pero tenemos que hacerlo, para llevarlos a un lugar más profesional, añadió Herrera, la conductora Nete Micey con los chefs Adrián Herrera, Betty Vázquez y Benito Molina punto barra foto. Cortesía las batallas se realizarán en diversos escenarios del país como Chihuahua y Monterrey. Además, no solo tendrán que presentar sus platillos a los jueces, sino a invitados como Solange Murris, Edgar Núñez, José Ramón Castillo, Daniel Ovadía, Guillermo González Beristain y otros. La voz le ganó a Masterchef y, Televisión Azteca ya se rindió, ingredientes sorpresa para obtener el título del mejor cocinero amateur. Los 18 mexicanos tendrán que cocinar con ingredientes sorpresa, enfrentar retos de campo, servir a diferentes comensales y así coronarse como el nuevo Masterchef México 2018, y el premio de un millón de pesos. Es importante que un cocinero salga, vea la cocina que se hace en otros lugares, y regrese para ver cómo puede nutrir sus creaciones. Nuestra cocina está hecha de fusiones y si deciden seguir por este camino, deben ver más allá, aconsejó. Los participantes Carlos Leal, de Nuevo León, Santino Guarroyo, de Puebla. Sigue leyendo, más Carlos Rivera confiesa en la voz. México, el martirio que bebió en Televisión Azteca, más nuevo programa de Televisa. ¿Es copia de Televisión Azteca? Más Diego Boneta suelta detalles de la segunda temporada de Luis Miguel Laceré y quien aparecerá más. ¿Sabes el origen de la tradición del pan de muerto? Más los beneficios por consumir picante. Y los daños si comes demasiado.